¿De cuántos años trabaja así? ¿Toda la vida? Sí, desde que tenía yo 7 años. Ahorita tengo 67 años. ¿Cómo va a decir toda la vida? Todo tejido a mano, mire, mire. Aquí está el perrito. El perro. La piña. El venadito. La señorita con su labor de flora. Esa es una 50 pesos. ¿De cuánto sale cuesta? Esa es una cierta. Un día. Esa es una 30. Ajá. Sí. Esa es un topio. Sí, mire, mire, qué bonito. Hay muchos colores. Hay 200. Gracias. ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo se llama? Elena. Elena. Qué bello. ¿Cómo se llama Elena? Elena Mendoza. Gracias.